El mal desempeño del equipo ante el Deportivo Capiatá dejó a los hinchas de Cerro Porteño con el ánimo bastante caldeado, con la seguidia de derrotas que acumula el ciclón entre Copa Libertadores y el certamen local. Fue así que un grupo de hinchas disconformes con la labor del equipo del domingo último, luego del partido, se concentraron frente a la salida del estacionamiento de los futbolistas, pidiendo mayor entrega al equipo. El ambiente se puso más tenso cuando le tocó abandonar el recinto a Fidencio Viedo, quien tuvo un encuentro con los hinchas. ¡Huevo! ¡Huevo que mata huevo! ¡Poné huevo carajo! ¡Poné huevo! 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 Primero, los policías intentaron apaciguar los ánimos y cuando parecía que todo estaba en orden, un protectivo impactó contra la camioneta de Oviedo, hecho que desató su ira desafiando los puños a los hinchas presentes. ¡Fidencio! 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 Otros hinchas más serenos lograron pacificar al volante a su grana Que abandonó el lugar muy disconforme con el reclamo de los integrantes de la Barra Brava del ciclón Con imágenes de Sergio Ucedo informó Gustavo Montero para ABC TV